En esta jornada nuestra oficina científica de asesoramiento legislativo conjuntamente con la dirección de diplomacia parlamentaria organizamos una reunión de la cual participaron distintos agregados científicos de embajadas europeas tales como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España en el día de hoy con el foco en definir temáticas de interés bilateral que puedan ser vehiculizadas a nivel del sistema legislativo es decir, que todo ese conocimiento global pueda ser transformado de aquí a un tiempo, luego de sucesivas jornadas con unas actividades bien planificadas en leyes públicas, en leyes que impacten positivamente en nuestra ciudadanía y que sean beneficiosas para nuestro país Bueno, una reunión muy importante organizada por la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados y Diplomacia Parlamentaria creo que propiciar este tipo de encuentros nos hacen fortalecer el entramado científico, también por supuesto las inversiones privadas en ciencia y tecnología, pensando que la ciencia y tecnología sea una verdadera política de Estado que aquí se han ido dictando leyes que aumenten la participación de la ciencia y tecnología en el Producto Bruto Interno del país